¿Quieres lucir unos senos más bonitos y firmes en tan solo un mes? ¿Desde que tuviste a tu bebé la flacidez ha ganado y quieres evitar más estrías? Hola, me llamo Diana. Hoy te voy a enseñar algunos ejercicios que te ayudarán a mantener tus senos firmes. El objetivo principal es eliminar la flacidez y podrás conseguirlo en menos de un mes. Tu piel es capaz de recuperar su elasticidad haciendo estos ejercicios de tonificación. Recuerda que antes de empezar a hacer ejercicio debes calentar al menos 10 minutos para evitar posibles lesiones musculares. ¡Empezamos! Para hacer bien este ejercicio ponte de pie y cruza los brazos sobre el pecho agarrando con cada mano el antebrazo contrario. En esta posición haz fuerza presionando hacia adentro y hacia afuera. Puedes repetir este ejercicio todos los días 20 veces. Siéntate en el suelo y coloca tu espalda bien recta. Coloca palma contra palma a la altura del pecho con los codos hacia afuera y presiona durante 15 segundos haciendo fuerza una mano contra otra. Para notar beneficios repite el ejercicio de 6 a 10 veces todos los días. Túmate en el suelo boca arriba y agarra 2 mancuernas. Puede ser también 2 botellas de agua de medio litro. Separa los brazos y presiona los codos. Y ahora extiende los brazos hacia el techo hasta que se toquen las mancuernas. Repite este ejercicio a diario haciendo 3 series de 10 repeticiones. Ponte de pie frente a una pared, apoya las manos y estira bien los brazos. Con las piernas bien derechas flexiona los codos hasta que tu cuerpo roce casi la pared. Puedes repetir este ejercicio 10 veces todos los días. Si te gustaron los ejercicios no olvides suscribirte al canal y darle al me gusta en el video. ¡Suscríbete al canal!